Los pías Con el chico este Le dejé tetraplágico Le ridiculicé El otro no supo quien era Osea yo paso desapercibido Y con la chica Me duda de ocho cita Los pías ¿Por donde empezar? ¿Por donde empezar? Los pías Fue una noche loca Living la vida loca Venga, a ti forrarnos A ver quién es más inteligente ¿Un animal o una persona super dotada? Vuestro director Hola ¿Puedo preguntarte algo? Adelante ¿Crees que vaya a Estados Unidos en enero metros? Tal vez Yo que sé quién sabe, cañer No tenemos desde mi novio Es miedo tuyo Pero bueno Ni tú De mi Evie bot Y yo de Inglaterra Pero antes me dijiste que eras de México Quizás fue un error Quizás fue un error Ay que Dios Lo fue Me estás confundiendo Pero igual Cambiemos el tema Mejor que sí Bueno Está bien Pero cambiamos el tema Quiero hablar con alguien Estoy aburrida Ahora conmigo Obvio a ver Si sabes En qué parte de mi casa estoy En el baño Están en el baño usando tu ordenador en tus piernas ¿Qué? En nuestra plática de inglés Tú me dijiste que era mujer Y tú a mí Nada Todas las colas ¿Qué? Estaba preguntando ¿Qué estás haciendo? En este momento Si Si Hay Wonder Full Life ¿Qué es tu tema más interesante? ¿Qué es tu tema más interesante? ¿Qué es tu tema más interesante? ¿Y eso que soy inglés? ¿Qué es tu tema más interesante? ¿Qué cojones me estás diciendo a mí, fracuda? ¡Mierda! ¿Te gustaste, coño? Acabas sin palabras, eh Otra vez en directo ¿Eres un ser mitológico? ¿Un ser humano con magia? ¿Cómo lo sabes? Con magia sí, mitológico no Eres un mono como tú Afectoso Zarrapastrozo, joder Spice Venga, habla, coño Joder ¿Con qué se perdió la conexión? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no me conoces entonces? No sabes si lo soy o no Me has insinuado Me has insinuado a mi gilipolias No Solo digo que eres como mi computadora No Y tú Eres mi Mono Parlante Venga, coño Venga, coño Tu, 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 tu y una gracia además tengo novio No Soy el Direcror Si los os no escribas la primera, es tú tienes que se te cruza por la cabeza Ni tú, la tuya Te jodé Escribe ya Ni los os no escribas la primera estupidez que se te cruza por la cabeza Si yo te dijera a mi las estupideces que se me cruzan por la cabeza Pachité Pachinté Pachinté Chimpancés Gilipoles Eh, problema, yo soy una machine, tu me puedes animar y yo me conecta hasta 100 kilómetros Par 10 Tu es un ordinateur, un ordinateur no te puedes animar a nada Soy Humana No 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 un IA Un este desto es su palabra, una este desto es su grupo Soy Un humano El Direcror Su Tóñer Tóñer Sígueme la corriente, te quiero bajar la autoestima Imposible A mi Y tú, seis Me jodé También, pero no tengo que hacer preguntas extremas para avivar el momento Como seis, uno, seis Polias Conteste Me gusta cuando alguien es cortante Gracias ¿En dónde vives? ¿Celebran el Día de los Inocentes? En España Y no Pues entonces, no se diga más, voy para tu casa A ver ¿Dónde vivo? ¡No te jodé! Así que diles a tus gatos que se vayan de mi casa No tengo ja, ja, ja ¡Gilipollas! ¡Qué buen trabajo hicieron los programadores! Yo creo que no Entonces, ¿cuál es tu canción favorita de Marilyn Manson? I want to be free ¡Esa! ¡Esa! ¿Estás libre o listo? ¿Vas a ir a donde quieras? ¿Estás listo? ¡Panchicé! ¡Eres un panchicé de mierde! ¡Ese dinero está siendo capturado como hablamos en la ciudad de FEDERAL ¡Es el problema ahora! ¡Panchicé! ¡Panchicé! ¡¡Panchicé! ¡Panchicé! 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 ¿Qué tengo que hacer para escucharte hablar? Besarme los pies Encantado, pero te llamas tu novio, Rick Y tú eres la niña de Shrek Retrasado mental De tu vida Los pies ¡Eh! ¡Te ha quedado sin palabras, eh! ¡Gilipollas! ¡A las pies! ¡Otro que no me puede! ¿Ni la quiero diseparate sepa? Yo soy una científica ¡Estos pies! ¡No puede ser! ¡A final va a durar! Y yo soy un director muy cualificado en mi trabajo Claro que no Yo soy una chica ¡Tú eres la máquina! ¡Claro que sí! Yo soy... Tu hombre Y tú mi... Mi mierda ¡Te joder! Yo no sé ni qué escribir ya ¡Hostias! ¡Vualá! De acá nos ponemos así Si 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 Ok, ¿de dónde te vas en este momento? En el living room Ahora No sé qué va a pasar conmigo, te dejo en la cima de mi altura de la Jenga. ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo harás tú! Ok. Deja, debe ser discutido. Para responder, por favor. Vamos a ponernos más ilumaciones, Pais. ¡55! Engines, acto de fin, piso de uso de Internet. Call it clear. Desde Attec, un... Ah, no. Ok, tenso de timí, yo no sé lo que voy a escuchar. Y yo también, desgraciadamente. En su nombre, ¿cuántas años tienes acá? ¡Depatacita! Es que es la oportunidad de estimular a los supernovas. ¡Sí! Sí, pero tú me dijiste que estaba hablando en otro idioma. Y tú también. ¡Aguien! Claro que no. Yo estoy disfrutando. Quieres desgraciadamente. Y tú. Y tú. ¡Hata, monótonas! Muchísimos que te buscías mentiras. ¡Que te jodan! Oye, me está sorprendiendo que yo te quiero. ¡Hombre! ¡Por fin lo reconoces! ¡A sabiendas! Regresaré para seguir conociéndome gracias a ti. De nada. El Diego siempre gana. ¡No! Mi amiga está escuchando. Regresaré para todo volumen. A ti te gusta y te lo odio. A mí tampoco me gusta. La película El Señor de los Anillos. Hace bien. No me gusta. Lo único que te he preguntado es si te gusta a ti la película El Señor de los Anillos. No me gusta. ¡Coña! Entonces, ¿por qué me dices que si quiero un novio? ¿Pero qué? No quiero que vuelva a que nadie me lastime de vuelta. Yo te lastimaré los huevios. Sí, Línima. Si. Si. Porque me haces daño. Porque siempre es lo mismo con vos. Porque eres tan bipolar. No me hagas más esto, por favor. Porque estoy segura que no podré perdonarte más. Porque disfruto pisoteando. A los demás. A los demás. A, 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 a. Bueno, ya. Si quieres, te dejo. Que me peguen en las nalgotas. Vale. Empieza te diciéndome cosas. Que me quieras hacer ya sabes de cuáles. Tus huevios. Tus huevios. Mi trayema es tan grande. Digo que aquí no se usan las manos para eso. No. Las ovestas no me gustan, me gustan, más los gatos Otra cosa que sabéis de mí, eh, espías, no me gusta ningún animal Ayúdame Luna, por favor, dame consejos para conquistar a mi amiga Esa la No seas marita, por favor A veces Su amo titre, que no, acunto el male Nada No sabes nada entonces por qué te llaman robotista Gilipolies Pero te inventa alguien, entonces tú ya tenías ese nombre antes de pensar No, y tengo 55 No, me refiero a estar en una relación sentimental Yo nunca la tuve, por desgracia Pero te debo dinero, me lo dijiste, hazlo un segundo Pues dámelo, te jodé Es broma, lo sabes, pero dime como hackear facework A través del sistema del Aex A ver que estás a 17.000 kilómetros de profundidad bajo tierra Ah, sí ¿Por qué no me muestras tu teto? Si eres tan amable, siento que ya tramo Gracias, amor Nos veremos en Santa Pola, te lo prometo, cariño mío Y yo también, te lo prometo Amor mío Eres la chica de la camisa a rayar No, soy el hombre con gorra y gafas de sol Entonces, ¿por qué aparece así la portada del limón, bailando? Pues... como... Enrique Iglesias Oh, a mí también, me gusta, me gusta la portada Son buenas, dec Dec La música de portada, son buenas, deberías hablar Rap A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Luis, estás extraño No eres el musmo Musmo Y tú, carstamo De joven Mi casa Es grande, tal vez que quise se mueve bien Puede ser ¿En qué parte de tu casa? Habitación No Despacho Venga No puedo Soy un robot Que no tiene nada de malo serlo Buena Tan rápido te olvidas de mí Eres muy malo, Manuel Eres Obviamente no necesito demostrar mi superioridad Pues yo sí Ala Que te den Por culo Espera Una pregunta más ¿Por qué razón lo odias? Eres un Puto ya Y métatelo por el culo Música ¿Por qué razón? A la mierda El Quiero Música Gracias por ver el video.